Allí está el gran pelotón que tiene la clase 1 en la vuelta previa previo, vuelvo a decir, a lo que va a ser la segunda fecha de esta temporada de esta divisional, el semáforo que se pone en verde, se apaga el rojo, se ponía en marcha allí esta final del año en el Rosendo Hernández con Calderón Fernández largando adelante, Lein Kruger, Baudo, Del Bianco, Valdivia, eran los principales animadores que tenía esta final de la clase 1 allí en el circuito puntano, una muy buena carrera que le iban a hacer entretenidas Pedro Fernández, que allí lo vemos en el primer lugar de la carrera, otro de los que iba a estar animando iba a ser Andrés Calderón, que lo veíamos allí en el segundo lugar, algunos problemas para Dagati en este momento, que tenía que llevar el auto por el pasto, quedaba cruzado allí en la primera curva del trazado puntano, Baudo y hablábamos también de Lein Kruger, que tenían algunos inconvenientes tratando de pasarse y terminaba en el pasto Matías Baudo, allí lo vemos que va a quedar cruzado, gracias a Dios no vuelve a subirse del todo al trazado de San Luis, pero el auto quedó allí cruzado. Algunos otros inconvenientes, Nico Del Bianco, Sereno, eran los involucrados en alguna de las maniobras que tenían las acciones de esta final de la clase 1 allí en San Luis. Vamos a ver también a Marioni, que se va a estar pegando contra el paredón de boxes, en esta imagen allí, con un poquito de ayuda, Marioni se termina pegando contra el paredón de boxes. Lo decíamos, victoria de Andrés Calderón, segundo lugar para Pedro Fernández, tercero Tobías Lein Kruger, cuarto lugar para Robertino Sereno, quinto quedó ubicado Nicolás Del Bianco, fue sexto Juan Manuel Valdivia, séptimo lugar para Francisco Baudo, octavo Federico Geisbrüller, noveno lugar para Darío Pappes, que se quedó con la Copa Máster, décimo lugar para Ariel Pavón, que fue segundo también en la Copa Máster, fueron los 10 mejores que tuvo esta final de la clase 1. el fin de semana pasado, como decíamos, allí en el Rosendo Hernández. La próxima también, al igual que todas las categorías con un techo del Córdoba Pista, va a ser el 14 de mayo, cuando estén compitiendo nuevamente allí, en el Oscar Cabalén de Altagracia. La próxima también, al igual que todas las categorías con un techo del Córdoba Pista,